Sentimiento Van 10 llamadas que te marco en toda la noche y tú aún no me contestas Estoy desvelado esperando ese momento que me des una respuesta Pa' qué jugar a escondidas, si de esto nosotros somos culpables Solo escuchaste a tu amiga, yo tengo otra versión para contarte Se nos fue de la mano a los dos, no creas que soy yo el culpable Mientras nos alejamos tú y yo, ella estaba ahí pa' tentarme Se nos fue de la mano a los dos, no creas que soy yo el culpable Mientras nos alejamos tú y yo, ella estaba ahí pa' tentarme Es ella que me llama por la madrugada Es ella que me envía fotos en su cama Yo no soy el culpable, tú no la conoces, te lo aseguro No la conoces bien Van 10 llamadas que te marco en toda la noche y tú aún no me contestas Estoy desvelado esperando ese momento que me des una respuesta Pa' qué jugar a escondidas, si de esto nosotros somos culpables Solo escuchaste a tu amiga, yo tengo otra versión para contarte Se nos fue de la mano a los dos, no creas que soy yo el culpable Mientras nos alejamos tú y yo, ella estaba ahí pa' tentarme Se nos fue de la mano a los dos, no creas que soy yo el culpable Mientras nos alejamos tú y yo, ella estaba ahí pa' tentarme Van 10 llamadas que te marco en toda la noche y tú aún no me contestas ¡Gracias!